Música ¿Por qué no estás cuando te llamo? ¿O es tu mamá que no me quiere pasar? ¿De qué no sirve estar jugando? Un gran amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas aquí en tu lugar Quiero que estés porque te extraño Que pasan los años y no volverás No, 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 no Y me pregunto si volverás No te das cuenta que te amo Que sin tu amor no puedo más ¿Dónde estarás cuando te enamoro? Quisiera que vuelvas aquí a tu lugar Quiero que estés porque te extraño Pasan los años y no volverás ¿Dónde estarás cuando te enamoro? Quisiera que vuelvas aquí a tu lugar Quiero que estés porque te extraño Pasan los años y no volverás Amor, no, no, no ¿Dónde, dónde estarás? Mi amor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Música En la noche de frío Música 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 Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Puro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría Porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Música Puro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Ay, mamá No, 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 no Uau, uau, uau Oh, uau, uau Oh, uau, uau Hoy es un nuevo día Que no te vean mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando habla de sentir que usa en mi mente verdadero amor Porque hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo ... ... ... ... Música Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir y cruzan en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Música 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 Soy a quien tu corazón eligió Soy el que jura llenarte de amor Soy, soy, soy Soy a quien llenas de tanta pasión Quien perdió por ti la razón Soy, 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 soy Soy el que ríe con tus alegrías El que llora si lloras mi vida Soy, soy, soy Soy, soy el que sueña Nunca despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Soy, 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 soy Soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy el que ríe con tus alegrías, el que llora si lloras mi vida, soy, soy Soy el que sueña, despierto contigo, el que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Mi primer hijo varón, por ti daría mi vida y también mucho más Mamá te dio la vida, mi papá te va a cuidar Quisiera que comprendan la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, rebalsó mi corazón y es por ti, que soy el hombre más feliz, es el momento que llegaste a mí Hijo, te amo Quiero cantar, cuando yo te voy a cuidar, toda la vida yo te voy a amar Hijo, te amo Te amo Por ti daría mi vida y también mucho más Mi mamá te dio la vida, mi mamá te dio la vida, mi papá te va a cuidar, quisiera que comprendan la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, es niño y es mi hijo, rebalsó mi corazón y es por ti, que soy el hombre más feliz, es el momento que llegaste a mí Hijo, te amo Quiero cantar, cuando yo te voy a cuidar, mi papá te va 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 a cuidar, mi Amor, te amo. Amor, te amo. Amor, te amo. Llenaste de alegría todo mi corazón. Que pronto llegaría mi primer hijo varón. Por ti daría mi vida y también mucho más. Mamá te dio la vida, papá te va a cuidar. Quisiera que comprendan la tremenda emoción. Es niño y es mi hijo. Rebalzó mi corazón. Y es por ti que soy el hombre más feliz. Es el momento que llegaste a mí. Hijo, te amo. Quiero cantar. Cuando tú ando yo te voy a cuidar. Toda la vida yo te voy a amar. Hijo, te amo. Te amo. Hey, Gonzalo. Te amo. Por ti daría mi vida y también mucho más. Mi mamá te dio la vida y mi papá te va a cuidar. Quisiera que comprendan la tremenda emoción. Es niño y es mi hijo. Rebalzó mi corazón. Y es por ti que soy el hombre más feliz. Desde el momento que llegaste a mí. Hijo, te amo. Quiero cantar. Cuando tú ando yo te voy a cuidar. Toda la vida yo te voy a amar. Hijo, te amo. Y es por ti que soy el hombre más feliz. Desde el momento que llegaste a mí. Hijo, te amo. Quiero cantar. Te amo. Yo te voy a cuidar. Toda la vida yo te voy a amar. Hijo, te amo. Te amo. Hijo, te amo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa noche en ti pensaba Conocía tu mirada En tus ojos vi el final de nuestro amor Una lágrima brotó y fue tu adiós Puse todo y tu nada y ahora te vas Pides tiempo estás cansada para pensar Aunque hice mucho para estar contigo Yo te perdí Y he dejado todo Ya no tengo amigos Y ya no estás Aunque hice mucho para estar contigo Yo te perdí Y he dejado todo Ya no tengo amigos Y ya no estás ¡Baila! 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 Soy tan torpe que aún te quiero Porque sin ti Siento que ya no hay razón Para vivir De cariño no hay emoción Para seguir No hubo nadie que te amara Como lo hice yo Me he esclavado un gran puñal en el corazón Aunque hice mucho para estar contigo Yo te perdí Y he dejado todo Ya no tengo amigos Y ya no estás Aunque hice mucho para estar contigo Yo te perdí Y he dejado todo Ya no tengo amigos Y ya no estás He quedado solo No tengo motivos Ni a quien amar Me has robado el alma Y este corazón No siente más Tu amor no siento más Tu amor no siento más ¡Suscríbete! 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 Tus besos me han llenado de pasión Y estando a tu lado siento amor Como el frío que recorre por mis venas Tú no me carizas Y no me carizas Es mi condena Sé que resulta extraño nuestro amor Pero es un mar de bravío, de pasión Como el alma le da fuerza al corazón Tú me das vida Tú me das vida A nuestro amor Porque no piensas en lo mucho que te amo Aunque te digan que no sirvo para ti Si en el camino vamos juntos de la mano Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz Porque no piensas en lo mucho que te amo Aunque te digan que no sirvo para ti Si en el camino vamos juntos de la mano Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz Sé que resulta extraño nuestro amor Pero es un mar de bravío, de pasión Como el alma le da fuerza al corazón Que no me carizas en lo mucho que te amo Porque no piensas en lo mucho que te amo Aunque te digan que no sirvo para ti Si en el camino vamos juntos de la mano Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz Aunque te digan que no sirvo para ti Porque no piensas en lo mucho que te amo Porque no piensas en lo mucho que te amo Aunque te digan que no sirvo para ti Si en el camino vamos juntos de la mano Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz Aunque te digan que no sirvo para ti Aunque te digan que no sirvo para ti Si en el camino vamos juntos de la mano Pa' demostrarles que te puedo hacer feliz No piensas en lo mucho que te amo Porque no sirvo para ti No piensas en lo mucho que te amo Como la mano va a ti Mi amor Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo intento discutir que no te lo sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estar segura A veces que me estoy sintiendo solo Con las cosas sonrisa tan infinitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso me ves hacerme el dolor Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que a ti también te he perdonado En cambio tú Si lo siento no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca alguna excusa Busca alguna excusa y luego márchate Porque de mí No deberías preocuparte Debes provocarme Yo te escribiré un par de canciones Tratando de novedades Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el dolor Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que a ti también te he perdonado En cambio tú Si lo siento no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Tengo mucho más relaxed Y que me vas con esa historia entre tus dedos Y que te he perdonado Y que te vamos Noteo Y que te vas con esta historia entre tus dedos No, no, no